una nueva pandemia está surgiendo y esta vez es muy diferente a la anterior una que pensábamos que estaba ya superada desde hace mucho cuál es su nombre te parecerá una información antigua pero es grave de nuevo el sarampión qué tan grave es esta situación bueno miren la organización mundial de la salud la oms de hecho nuevamente está sonando las alarmas por casos que parecían superados desde hace tiempo pero que ahora vemos recargada la versión 2.0 por ejemplo en europa y esto es impresionante más de 42 mil casos para el 2023 el último corte ya es 58 mil casos en total que se han reportado incluyendo por supuesto a otras partes del mundo esto no se limita solamente a una región de europa también hay otras regiones en rusia en asia central y esto amigos está representando un incremento de casi un 30 por ciento más en apenas unos cuantos meses porque es tan importante esto y también tan sospechoso porque casi la mitad de estos casos están afectando a niños menores de cinco años y están exponiendo una vulnerabilidad muy crítica en nuestras esto es algo por cierto disculpen por comenzar de nuevo ahí pero esto es algo que incluso la oms está clamando por una acción rápida pero qué implica realmente esta urgencia estamos ante algo más que un simple brote es un campanazo sobre la salud mundial que no podemos ignorar en el 2022 de hecho la noticia de que 33 países europeos habían eliminado el sarampión sonaba como un himno de victoria pero ahora se nos anuncia que esta es probablemente la nueva pandemia y también uno de los protagonistas de la nueva bandera que se está utilizando para prevalecer la importancia de obtener las nuevas vacunas esa melodía ahora se está desafinando con mucha fragilidad y miren hay una pregunta que es muy crucial aquí cuánto nos va a costar mantener ahora al sarampión frenado cuando ya parecía que era un riesgo que se había eliminado del mundo no me refiero solamente a dólares me refiero al precio que vamos a pagar en vidas humanas y fallamos pero miren si tomamos un ejemplo de cómo podemos digerir esto y lo comparamos por ejemplo con el COVID-19 que le costó al mundo billones de dólares billones billones de dólares tan sólo la comisión europea estimó que para esta región sólo para europa el costo de la respuesta a esa pandemia ascendió unos 540 mil millones de euros al año y cuánto nos va a costar este nuevo brote misterioso de sarampión en el mundo si bien no tenemos una cifra exacta para este último brote que se está reportando también en latinoamérica déjenme decirles en méxico aquí en canadá incluso en el pequeño pueblo en donde nosotros vivimos ya hay casos específicos de brotes es decir esto está plagando con muchísima rapidez y no es difícil imaginar que los costos no van a limitarse a algo pequeño van a ser exorbitantes hay que pensar en la hospitalización de nuevo empieza lo mismo que ya conocemos la hospitalización los tratamientos de complicaciones y sobre todo pérdidas de vidas humanas en donde más duele que es precisamente en niños cada caso de sarampión es un efecto es un paso atrás en nuestra lucha contra las enfermedades prevenibles de lo que se supone que ya estaba erradicado porque porque un solo caso puede significar el despliegue de recursos médicos extensos y si consideramos las complicaciones que puede traer esta enfermedad por ejemplo miren sobre todo y por eso es tan grave estamos hablando de ceguera encefalitis diarrea pero diarrea también severa infecciones del oído neumonía que son sólo la punta del iceberg hasta la muerte sobre todo en niños y qué significa esto más allá de los números reales pensemos de nuevo en cómo está empezando esto los costos hospitalarios días de trabajo perdidos impacto por supuesto en la educación de nuestros niños enfermos en el dolor de las familias que han sido afectadas porque el sarampión lejos de ser una enfermedad trivial que sólo te dé fiebre o salpullido es un verdadero enemigo silencioso capaz de desencadenar efectos devastadores en la salud hablamos de complicaciones muy graves como la ceguera repito encefalitis neumonía que llevaron incluso el año pasado tan sólo a más de 20 mil 918 hospitalizaciones antes de que este brote masivo explotara en meses recientes y para comprender amigos lo grave que es esto que estamos hablando del resurgimiento de lo que será pues esperemos que en una nueva pandemia pero pinta ya por las advertencias que ha lanzado la propia organización mundial de la salud pues hay que preguntarnos cómo es que llegamos a este punto sobre todo porque miren los síntomas del sarampión que es una enfermedad que comienza con fiebre después sigue tos ojos rojos y sensibles a la luz finalmente ese sarpullido que ustedes ven en las imágenes que es tan característico del sarampión pero que son más allá de las manifestaciones físicas de lo superficial que vemos en los cuerpos de los niños o también de adultos eso solamente es lo de encima del problema hay casos muchos peores mucho peor que esto en donde el sarampión repito causa otras complicaciones como la misma encefalitis la inflamación del cerebro que lleva a discapacidades permanentes o incluso hasta la muerte incluso durante los brotes más severos cuando el sarampión era un problema que se había salido de control y comenzó saliéndose de control justo como hoy lo estamos viendo desde que voilà se habían introducido las vacunas en la década de 1960 el sarampión había causado ya cientos de miles de muertes anuales en todo el mundo cuántas muertes causó la primera vez que surgió un problema como este bueno en la década precisamente de 1950 hablamos de antes de que se generara esto el sarampión era responsable de aproximadamente 2.6 millones de muertes al año a nivel mundial 2.6 millones pero hablamos de ese nivel poblacional ahora somos más personas en el mundo y son cifras que es un testimonio del poder tan destructivo que tiene este virus y que tiene el potencial por supuesto de conducirse o convertirse en una pandemia si lo traemos esto al presente y vemos por qué ahora resurgen tantos brotes misteriosos de algo que ya no estaba en el radar del mundo porque tan sólo entre el 2020 y el 2022 hubo un retroceso alarmante en la cobertura del cuidado de los casos de sarampión estamos hablando de más de 1.8 millones de bebés en Europa que no fueron vacunados contra el sarampión y ahí comenzó el primer problema después el sistema inmune bajo la alta exposición y todo esto si lo juntamos por cierto con el tema de la pandemia del COVID-19 jugó un papel crucial porque los sistemas de salud se vieron saturados las rutinas normales se interrumpieron del cuidado de la salud para otras cosas que no fueran COVID y hay otro factor muy importante en juego muy muy importante el escepticismo y el rechazo a todas las vacunas en general que provocó el mismo COVID porque después de la pandemia surgió un brote de desconfianza hacia las vacunas que se hizo todavía más grande y básicamente las plataformas jugaron un papel crucial en esto son responsables de esto saben por qué por la desinformación creada precisamente por el cerco informativo que nos pusieron en redes sociales porque nos pusieron un bozal y no me refiero a la mascarilla me refiero a la censura y a la prohibición de discutir abiertamente sobre el tema de las vacunas y eso amigos no hizo más que aumentar las dudas y los temores del público que hoy presentan un rechazo mayor a todo tipo de vacunas en general incluyendo el sarampión que ocultaban realmente o que intentaban proteger cuando se puso esta censura tan estricta porque la pregunta se convirtió finalmente amigos en algo que llevó a una disminución en las tasas de vacunación fíjense la ironía de esto que es enorme en un intento por controlar la narrativa por controlar lo que las personas dijeran públicamente por supuestamente proteger la salud pública el efecto que causaron las redes sociales en muchos casos fue el opuesto ese ese bozal informativo esa falta de claridad creó un terreno fértil para las teorías de todo tipo para la desinformación de todo tipo que se alimentó por una crisis de confianza que afectó directamente a todos los esquemas de cuidado de la salud incluyendo el sarampión y si a eso sumamos también las bajas defensas que nos originaron el desinfectarnos las manos cada cinco minutos quedarnos en casa aislarnos del mundo y de todo tipo de virus pues entonces hablamos de cómo precisamente la transmisión del sarampión pues se disparó se disparó después entre otras cosas de varias de estas medidas que se originaron con la pandemia incluso en países donde ya se había eliminado el sarampión por completo y ahora estamos frente al riesgo de una nueva pandemia por donde menos se pensaba que pudiera haber y para mantener a raya esta enfermedad hoy se necesita regresar al cuidado de la salud y a donde en algún punto se había logrado ya erradicar este peligro alba que hoy vuelve a resurgir en el mundo así es este veo pero hay muchos que dicen no pues que cobre el rechazo a las vacunas que en algunos lugares la gente se sigue vacunando pero desafortunadamente en otros lugares no sobre todo en regiones en donde no son obligatorios los cuadros de vacunación básicos para que los niños puedan ir a la escuela entonces si no son obligatorios o hay una ley más flexible la gente decide no poner esas vacunas y es ahí donde empiezan a surgir este los brotes luego también veo que dicen no pero es que no acusen a las a las redes sociales es que hay de todo tipo de redes sociales podemos utilizar las redes sociales las redes sociales siempre han sido un arma de doble filo sí entonces puedes usarlas para difundir información correcta y hay gente que las utiliza para difundir información errónea y no es que queramos crear pánico con esto es que necesitamos también para bloquear información correcta exacto para si algo hemos aprendido después de lo que pasó hace unos años es que bloqueaban mucha información que era muy útil y que era muy buena y del realmente lo que estaba pasando eso lo bloqueaban y información que no era fidedigna esa la estaban dejando pasar parece alba parece que hay un interés fuertísimo de proteger en este orden primero la industria farmacéutica y después al sistema de salud mundial o sea tanto que plata todas las plataformas desde facebook hasta youtube por ejemplo desde el año pasado nos dio una advertencia quien se meta a opinar en temas que pongan en tela de juicio lo que diga la oms canal censurado olvídense que tienen canal básicamente eso fue el tipo de censura que escaló por qué de nuevo se está preparando este terreno no solamente para la oms quiénes son los grandes benefactores de la oms quién aporta más dinero a la oms pfizer astrazeneca o sea hablamos de la industria farmacéutica que no tiene más que escribir un speech un discurso pasárselo a la oms para que lo lea y entonces no puedes contradecir eso porque tienes una censura cuando sobre todas las personas que tienen conocimiento médico los doctores tendrían el derecho los especialistas a salir y opinar es importante conocer por ejemplo la opinión de un cardiólogo de un virólogo y que salga en redes sociales una persona experta y opine por tal o cual muchas veces este tipo de veo hoy por ejemplo alba y no me voy a meter en el tema de discutir si es cierto o no es cierto solamente les digo lo que está circulando en redes sociales y en los medios tradicionales de comunicación que dicen precisamente en varias de las notas que ustedes van a encontrar que el 80% de los niños que obtuvieron la vacuna no podemos opinar más amigos me reservo mi comentario ustedes ya saben que que voy a opinar los que me conocen pues es que no puedes opinar precisamente porque ya hay una advertencia de que si opinas en contra de eso y es que no tiene nada que ver alba cuando empezamos a revolver temas exacto nada tiene que ver la diarrea con el no sé con la calistenia con la sí ignacio o sea no nada tiene que ver una cosa con la otra pero bueno ellos sabrán y vamos a decir que sí verdad que me digan en la gente que obtuvo la vacuna del sarampión va a ser mucho cuidado porque nos acaban de quitar un strike hace tres semanas y no vamos por otro no no por eso no voy a tocar ese tema nada más que nos dijeran no es que la gente que obtuvo la vacuna del sarampión en su cuadro básico cuando eran niños pequeños en los años no sé 70 80 90 ellos no están cubiertos de esto o la gente que obtuvo la o sea algo más más creíble no de hecho algo que puedas decir es que es lo que dicen los sistemas de vacunación no es lo que te dicen los doctores ok esa parte te la creo pero que bueno bueno no podemos opinar sobre eso no es esta la plataforma para este tipo de discusiones porque queremos seguir con ustedes un buen ratito verdad pero pero si nos parece alba que hoy lo que es cierto es que el sarampión es real que es un brote que está proliferando que a ver curiosamente alba las vacunas han salvado millones de vidas o sea eso hay que decirlo claro desde antes de que estuviera el covid cuando llegó la pandemia se descuidaron todos los demás sistemas de salud de cuidado de la salud en todo tipo gente que tenía que tomar sus quimioterapias que no pudo tomarlas irónicamente alba porque se quitaba el espacio para dar quimios para atender otro o sea terrible hubo situaciones terribles y estamos viendo también este tema de de estos brotes alba no y es que realmente miren la la información que les estamos aquí en el pueblo ya hay aquí en el pueblo ya hay se lanzó una una alerta pasaron los los horarios y los días en los que el paciente con con el sarampión estuvo para que uno tomara la las previsiones y este pues que se fueran a vacunar creo o no recuerdo cuál era lo que pedía este el municipio que hicieras pero que tomaras este las previsiones entonces aquí es lo que están haciendo detectan un caso y días posteriores dos días antes de que empezó con los síntomas en donde estuvo y lo hacen público lo pegan en las tiendas que que fue la persona las tiendas las desinfectaron los pegan afuera en las páginas oficiales y en todos lados lo ponen para que uno sepa que que hay pero ya se está volviendo más común muchas gracias a nuestra amiga sandra núñez por tu super chat amiga dice muy buena información muchas gracias amiga recuerden amigos que 2.8 millones de vidas tomaba el año el sarampión antes de que se volviera a poner en el cerco en el que estaba y hoy se ha vuelto a destrampar es una enfermedad muy contagiosa y sobre todo con una alta tasa de mortalidad así que por favor amigos no se trata de generar pánico se trata de tomar nuestros cuidados y tienen sobre todo niños tomen sus previsiones vayan al pediatra vayan al doctor tomen sus precauciones amigos es muy importante que pues pues que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros niños claro o sea la información es para eso para ver cómo cómo podemos mejorar a lo mejor un hábito en algo en algo sencillo cambiar algunos hábitos pequeños no caer en el pánico extremo no pero sí cambiar algunos hábitos que podamos este tener por ahí para asegurarnos de estar sanos y salvos y cada quien que tome la decisión que considere más pertinente y más oportuna para ellos todos los niños salva que nacieron durante la pandemia o un año o dos años antes de la pandemia muchos de ellos no obtuvieron nunca la vacuna del sarampión luego se vino la pandemia y todo absolutamente todo se paralizó ridículamente todo se paralizó cuando yo creo que no tenía nada que ver con que siguieran funcionando los sistemas normales de vacunación contra qué cuando recién nace un bebé contra qué se les vacuna hay ya ni me acuerdo pero entre otras cosas una de las más básicas bueno en méxico la primera es el neumococo el sarampión cuando están más grandes les ponen la de la varicela este otras a mí me dio varicela este sarampión no nunca me dio le dio un primo mío cuando éramos niños a mí no me dio pero este ya no me acuerdo bueno mira yo aquí la tengo de hecho aquí ya tengo abierta la de méxico y dice pentavalente a celular hepatitis b importantísima rotavirus neumococo conjugada y de nuevo vienen los refuerzos no después viene a los siete meses la vacuna de la influenza segunda dosis srp después se viene prevalente a celular influencia de refuerzo influencia de refuerzo anual etcétera no por supuesto la vacuna del papiloma humano a los 11 años y viene sarampión rubiola tétanos dipteria hepatitis b infección por virus al papiloma tétanos dipteria otra vez influenza todo esto se paralizó en la pandemia y entonces haz la cuenta alba precisamente son niños que hoy tienen de 5 a 7 años o de 4 a 7 años que hoy son los que están más expuestos a todo claro es que yo creo que por dirías tú por atender las tostadas dejaron las quemadas o sea no se podía de dejar de lado cosas muy muy importante la polio ni contra la hepatitis y si hay que que vacunarnos tener cuidado mi abuelito paterno falleció de hepatitis hepatitis es peligrosísimo es peligrosísimo y también alba te digo hubo una hay que decirle una especie de hartazgo generado por las redes sociales por los cercos informativos y hoy estamos bien y además pues esta cuestión de que ni aunque no hubiera hartazgo todo estaba cerrado o sea gente que tuvo cáncer que nunca pudo obtener ni siquiera su quimioterapia porque habría había prioridades había un desborde en los hospitales que no cabía nadie y hoy lamentablemente amigos estamos viendo de vuelta esto alba muchas gracias a todos los que están conectados aquí con nosotros a mi cocina para el mundo gracias gracias rato que no te veíamos por aquí muchas gracias gracias a nuestra amiga rosalinda tuberculosis también la tuberculosis que son son enfermedades de mucho cuidado la enfermedad del autismo o sea a bueno no podemos nosotros leer el comentario pero ya lo dijo nuestra amiga aquí está en el comentario su lema granados mata a mí nunca me dio nada me pusieron todas las vacunas pero como digo antes no había corrupción como ahora sí a mí también mi esquemita bueno antes acostumbra la cartilla está sí 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 antes acostumbraba que en la escuela llegaba la enfermera bueno yo soy de un pueblito entonces teníamos centro de salud que ahora creo que se llaman clínicas de salud algo así y llegaba la enfermera y la doctora de que estaban haciendo su servicio en el pueblito y a todos nos vacunaban en la escuela nada más este al otro día este tenía uno que llevar creo que la la cartilla ese día y si no al otro día tenía que ir la mamá con la cartilla a la clínica que la doctora la la sellara porque en la escuela todo ahora sí nada más era la chilladera de chiquillos sí ni ni agua va no luego ni sabía uno no ya nada más cuando las ve uno llegar decía uno y para dónde van ya nada más te empezabas a sobar bueno alba de hecho es esta la clásica cartilla de vacunación que bueno que sí pues sí es la no tan colorida la mía ya está toda descolorida verdad pero a lo mejor de sellitos del centro de salud la firma del doctor la fecha y todo sí así es nuestra amiga lordes nuestro amigo m cortés lo que más más son los mosquitos el dengue está fuertísimo este una manera de prevenirlo es tratar de no dejar que se acumule hierba y este y agua en ningún bote tratar de mantener limpio los patios ayuda mucho y si aparan agua de lluvia o algo para pues tener agua cúbranos bien para que no se haga el alfilerillo nosotros le decimos en mi pueblo así la la cosita esa para que no salga el mosco pero si eso ayuda mucho a limpiar y tener todo en orden así es amigos por cierto muchas gracias por conectarse con nosotros en esta tarde nos vemos en un rato más porque hay muchísima información del mundo de la que tenemos que hablar de geopolítica por supuesto el conflicto entre china rusia la otan francia revive níger con la otan uy sí ese está bueno ahora ya salió el peine de por qué macrón anda como rabioso diciendo que diría chaquira rabioso sí ya salió el tema del uranio que la otan da la espalda ya a sus intenciones en el níger dice pues ya esa es una cosa perdida rusia toma el control no nada más del níger obviamente del uranio del que antes se sostenía no sólo la unión europea sino especialmente francia y está pero sí muy molesto hay reacciones amigos muchas gracias por conectarse y nos vemos en nuestro siguiente podcast hasta luego adiós